¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Besotes para ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo. El día de hoy vamos a preparar una gelatina para esta temporada, la temporada de Pascua. Está súper fácil de preparar, bonita, rica, fresca. Así que vamos a ver el paso a paso. Yo soy Nena de Nena Postres y comenzamos. ¡Suscríbete! El color de su preferencia. Aquí tengo azul, amarillo, rosa y morado. Voy a estar utilizando una gelatina cristalina que tiene sabor a piña. Dos gelatinas blancas, pueden ser de coco, leche condensada, arroz con leche, las tres leches también, como quieran. Voy a estar utilizando una para pintarla con estos colorantes colores pasteles. Si ustedes no gustan pintar las gelatinas, pues entonces pueden utilizar estos sabores que son para leche, que viene siendo fresa para leche, pistache, vainilla, rompope, etc. También vamos a estar ocupando, y esto es totalmente opcional. Si no te gusta el coco, puedes omitir este paso, estos ingredientes. Vamos a utilizar un poquito de coco y un poco de colorante verde. Vamos a estar pintando nuestro coco y lo vamos a encapsular. Pero si en caso que no te guste, puedes hacer un poco de gelatina y pones pedacitos de gelatina dentro de la gelatina cristalina y eso también serviría como el pastito de los conejitos. Antes de empezar con la gelatina, el primer paso que vamos a hacer es pintar el coco. ¿Por qué? Porque el coco tiene que secarse un poquito, si no nos va a manchar la gelatina cristalina y no queremos eso. Así que si tú también vas a estar pintando el coco, puedes usar gel o líquido, lo que tú gustes, y tú dale la intensidad del color verde que tú quieras. Pero sí te recomiendo que es lo primero que hagas, para que de esa forma lo puedas poner en una servilleta, en un plato extendido, mientras preparamos los demás ingredientes. Así que vamos a reservar nuestro coco rallado, ya pintado nuestro pastito, y vamos a empezar. Aquí este es el molde que yo voy a estar utilizando. Yo voy a estar utilizando un molde en forma de rosca. Puedes utilizar uno cuadrado, circular, lo que tú gustes. Aquí yo ya diluí perfectamente mi gelatina cristalina en tres tazas de agua. Eso lo hacemos para que nuestra gelatina quede un poco más firme. No vamos a utilizar las cuatro tazas. Hay que engrasar muy bien nuestro molde, sea el que sea, con aceite de cocina. Yo en esta ocasión estoy utilizando aceite en aerosol. Vamos a retirar el exceso de grasa con una servilleta, y vamos a agregar una capa muy pequeña, y vamos a meter al refrigerador a que se migele o se micuaje. Aquí ya se migeló, se me cuajó la gelatina. Nos damos cuenta si se migeló una gelatina, porque tocamos y si deja una impresión y se nos queda pegado al dedo como tipo gel a gelatina, quiere decir que está perfecta para la siguiente capa o el siguiente paso que vamos a hacer en esa gelatina. Si tú tocas la gelatina y te gotea del dedo, quiere decir que todavía le falta. Ahora lo que estoy haciendo aquí es acomodando los bombones o los pips, que se llaman. Los estoy acomodando alrededor de la rosca. El molde tiene ocho secciones donde voy a estar poniendo ocho bombones. Voy a estar intercalando los colores. Lo que tenemos que hacer es sacudir un poco los bombones. Y un paso súper importante para los bombones es que los metan al refrigerador. Si es preferible que lo puedan hacer en el congelador, métanlos al congelador. Mientras ustedes están preparando todo para preparar la gelatina, métanlos al congelador. De esa forma están duros, fríos y no están aguaditos, suaves y no se van a deshacer tan rápidamente. Entonces ese es un tip muy importante. Ya que acomodamos los bombones y pusimos el pastito. Y si no quieres poner el pastito, el coco no te gusta, el coco rallado. Lo que puedes hacer es cuajar un poco de gelatina, de limón o de pistache también puede ser. Y puedes poner pedacitos de gelatina verde a un lado de los conejitos. Así que esa es otra opción que te doy y te dejo por aquí. Vamos a agregar muy poquita gelatina cristalina o transparente a nuestro pastito. Y eso es básicamente para que quede pegado a la capa anterior y no se vaya a mover. Porque si no vamos a tener coco rallado por toda la gelatina. Y no se trata de eso, sino que se trata de que me parezca que los conejitos están parados en el pastito. Una vez que ya cuajó esa pequeña capa, que no tarda más que unos dos minutos, vamos a agregar otra capa transparente para que ya se empiecen a pegar los bombones, el pastito, a la gelatina previa. Y así vamos a continuar. Aquí ya tengo los dos paquetes de gelatina blanca sabor coco diluidos en seis tazas de leche. Lo que voy a hacer ahora es que voy a separar dos tazas de leche y esa la vamos a estar utilizando para nuestras capas blancas. Las otras cuatro tazas aquí ya las tengo divididas y las voy a estar pintando de estos colores azul, rosa, murado y amarillo. Recuerden que si ustedes no quieren pintar las gelatinas no tienen que hacerlo. Lo que pueden hacer es utilizar las gelatinas para leche que ya vienen con el color. Entonces voy a estar pintando cada una de las tazas y las voy a estar reservando. Ahorita las vamos a empezar a ocupar para preparar nuestras capas de gelatina. Recuerden que ustedes pueden ponerla en cualquier orden que ustedes gusten. Aquí ya saqué la gelatina del refrigerador y como pueden ver nuestros conejitos ya quedaron totalmente encapsulados. Ya no se van a mover y también nuestro pastito. Así que ahora lo que vamos a hacer es agregar una capa de gelatina blanca y eso lo hacemos para que pueda resaltar lo que tenemos encapsulado. No necesariamente tiene que ser blanca pero sí es aconsejable. Puede ser amarilla, un color que no sea tan oscuro porque si no no se van a ver los bombones en este caso o lo que tú vayas a encapsular. Así que vamos a meter al refrigerador una vez que ya hayamos puesto la capa blanca y vamos a continuar de esta forma agregando nuestra capa y capa. Pueden ustedes poner los colores en el orden que ustedes gusten y al último vamos a terminar con una capa de gelatina blanca. Así que vamos a continuar. No hay que olvidar meter la gelatina entre capa y capa para que se migele, se micuaje cada capa. Ya aquí vamos a poner la última capa que es la blanca pero como les repito puede ser cualquiera de su elección, cualquier color. Yo metí la gelatina aproximadamente 6 horas. Ustedes la pueden dejar toda una noche o mínimo 4 horas, 4 a 5 horas. Vamos a lavarnos las manos perfectamente, manos muy limpias y un poquito húmedas para poder despegar nuestra gelatina perfectamente. Y miren qué bonita queda la gelatina. Yo agregué un poquito de agua al platito donde voy a estar presentando mi gelatina para de esa forma yo poder mover la gelatina. La puedo manipular con más facilidad. Vamos a quitar el exceso de agua del platito y vamos a decorar. Ustedes pueden dejarla así, miren ya luce muy bonito. No hay que sobrecargar la gelatina de decoración porque entonces le quitamos la vista a la gelatina. Y no queremos eso, así que vamos a poner, yo en mi caso voy a poner un poquito más de pastito o más coco rallado que pinté. Unas chispitas de la temporada de Pascua y también estoy agregando unos M&M's que voy a estar utilizando como si fueran huevitos. Pero esto nada más pues son ideas que les doy, ustedes pueden decorar muchísimo más bonito que yo. Así que voy a estar poniendo los huevitos, los M&M's ahí adentro en un platito muy pequeñito que cabe perfectamente en el molde de rosca. Y pues así queda nuestra gelatina. Espero que haya sido de su agrado. También la intenten y recuerden que los quiero muchísimo. Gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, su apoyo, su cariño. Y gracias a ti que compartes las recetas de este canal en tus redes sociales. Dios me los bendiga enormemente a cada uno de ustedes. Los quiero muchísimo. Besos, abrazos y los invito a que me sigan a través de Facebook. Pueden buscarme como Nena Postres y por allá nos estamos leyendo. Besos, abrazos. Adiós. 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 Adiós.